Hola amigos del canal, hoy vamos a ver los 5 errores más comunes en la planificación de supervivencia urbana y cómo evitarlos. Empecemos. El entorno urbano es una bomba de tiempo, podés estar en la comodidad de tu hogar y al siguiente minuto la ciudad se transforma en una zona de guerra. En emergencias urbanas los errores se pagan caro. Hoy vamos a repasar los 5 errores más comunes en la planificación de supervivencia urbana y cómo evitarlos para vos y los tuyos estén listos para lo peor. Error número 1, subestimar la importancia del agua. El error número 1 es pensar que el agua siempre estará disponible, un corte de suministro en la ciudad y te quedas sin el recurso vital. Sin agua morís. En una crisis la falta de agua potable puede llevarte al colapso en cuestión de horas. Solución almacena agua suficiente para por lo menos 72 horas, usa filtros portátiles, batillas de purificación o métodos caseros como hervir el agua. El agua es vida y vos tenés que garantizar la tuya. Error número 2, no tener una ruta de escape clara. La ciudad se convierte rápidamente en una trampa mortal cuando el caos se desata. No tener un plan de escape es una sentencia de muerte. Las rutas principales estarán colapsadas en cuestión de minutos. Solución, planea varias rutas de escape, practica con tu familia, utiliza caminos secundarios y tenés siempre un plan alternativo. El momento para huir no es cuando las cosas ya están fuera de control, es antes. Error número 3, no estar preparado para defenderse. La ley y el orden no existirán cuando el caos golpeé. Pensar que la policía va a estar ahí para salvarte es uno de los errores más graves. En una crisis urbana tu seguridad depende sólo de vos. Solución, fortifica tu casa, aprende técnicas de defensa personal y asegúrate de tener las herramientas necesarias para protegerte. Porque cuando las reglas desaparecen sólo los preparados sobreviven. Error número 4, confiar demasiado en la tecnología. En una ciudad dependemos de la tecnología para todo, pero en una crisis la tecnología puede fallar. Cortes de energía, redes caídas y tu smartphone será tan útil como una piedra. Solución, mapas físicos, radios de onda corta y formas manuales de iluminación son esenciales. Prepararse no es opcional, es una cuestión de supervivencia. Error número 5, no tener suficiente comida almacenada. El último error es subestimar el hambre. En cuestión de horas los supermercados estarán vacíos y sin comida no sobrevivís. No depender del sistema para alimentarse es clave. Solución, almacena comida para al menos tres semanas, comida enlatada, granos y alimentos de alto valor energético. No dependas de lo que puedas conseguir en el momento. Si esperas puede ser demasiado tarde. En el mundo de la supervivencia urbana los errores no se perdonan. Cada uno de estos fallos puede ser letal. Prepárate ahora, no cuando sea demasiado tarde. Evita estos errores y garantiza tu supervivencia. Recordá, no se trata sólo de sobrevivir, se trata de vencer. Y sólo los mejores preparados lo logran. Y ahora por último te voy a dar 25 mandamientos para sobrevivir para cualquier escenario. No son consejos, son órdenes. El miedo es tu peor enemigo. Elimínalo antes que te domine. Tu preparación es tu única defensa. Sin ella estás perdido. No subestimes el caos. El peligro te espera en cada esquina. La ley del más fuerte domina la anarquía. Sé el más fuerte. Los saqueadores no tendrán piedad. ¿Por qué deberías tener la voz? No esperes a que llegue el desastre. Adelántate. En la guerra de la supervivencia no hay espacio para errores. Las ciudades son trampas. Aprende a escapar de ellas. Cada movimiento que haces es una decisión de vida o muerte. Un verdadero guerrero no teme. Actúa. Cada crisis es una batalla. Que sólo los más preparados ganan. El caos destruye a los débiles. Sólo los fuertes prosperan. La tecnología es una ventaja. Pero sólo si no dependes de ella. Cada fallo es una oportunidad para aprender. Pero en esta guerra no hay segundas oportunidades. La comida es el poder. Sin ella sos vulnerable. La estrategia es tu aliada. Sin ella sos sólo una víctima más. Fortifica tu mente tanto como fortificas tu refugio. El agua es la vida. Sin ella no sobrevivís. El hambre hará que los demás te ataquen. Protégete. Cada recurso que no tenés es un punto débil. La supervivencia es un juego de estrategia. Júgalo bien o paga el precio. El enemigo está siempre preparado. Vos tenés que estarlo más. No esperes misilicordia en un mundo sin reglas. El tiempo es tu enemigo. Muévete rápido o te quedas atrás. Nunca te rindas. El que se rinde está muerto. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el vídeo. Como les digo siempre, saquen las cosas positivas de cada vídeo para su preparación y supervivencia. Los espero hasta la próxima entrega. Chau.